¿Qué tal amigos? Hoy les voy a recomendar una aplicación que me ha parecido bastante interesante está muy de moda el tema de los Big Brother de ver la vida de otras personas y pues eso se trata de más o menos lo mismo se llama Periscope es de las aplicaciones que estoy viendo ahorita en ese momento y se me hacen muy 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 peculiares por la afinidad y por cómo te atrapa la aplicación y aparte que tú lo puedes hacer descargas la aplicación desde tu App Store, de tu tienda y es este, el logotipo es este espero que se vea bien, está bien curiosa mi cámara ok, lo abrimos aparece, bueno te das de alta, das tu correo o das tu número telefónico y te van a dar de alta lo puedes enlazar a Twitter si es que tienes cuenta de Twitter y si no lo puedes utilizar así normal bueno, buscas tu país o buscas el país que quieras aquí marca donde están lo que no me agradó mucho es que cuando estás viendo la búsqueda no sé, por ejemplo vamos a ver este están aquí supuestamente varios en México yo vivo en México y bueno, te vas al punto rojo le das click y aquí está ok, en este caso es alguien que puso que aquí sigo y está grabando algo está grabando en Six Flags ok y aquí le voy a escribir ah, lo que le puedes escribir y te responden o sea, lo estás viendo en tiempo real le voy a escribir manda saludos te estoy grabando para mi canal de YouTube vamos a ver si me responde escuchan a ver, escuchen estás grabando para mi canal de YouTube Plaza Camacho pues, está bien espero que no te quiten la cuenta mi hermano porque pues no hay mucho que agregar por acá ok ah, es eso pues bueno, interactúas con la gente que está grabando video está haciendo cosas y pues es bastante interesante te va a captar esto por mucho tiempo descarguen los Periscope Periscope y pueden, pues, descargarlo de inmediato hay bien poquita gente, fíjense, curiosamente hay muy poca gente en esto hay muchos en Estados Unidos pero hacia México, hacia abajo o sea, hacia América Central, América del Sur hay muy pocos en Europa en África no hay nadie en Europa también hay bien pocos ya en Asia y cosas en Japón también hay muy poquitos en este momento es de noche es de madrugada ya si se dan cuenta pues están dormidos no hay, no hay actividad pero si se meten a esto como a las 2, 3 de la mañana este, van a poder ver gente de Asia de Japón, de China, Corea mucho, en muchos lugares bueno, pues, esta es la aplicación se las recomiendo bastante se llama Periscope descárgala de tu App Store de tu tienda y pues está bastante interesante este, no es de los que estoy viendo en este momento mucho y bueno esa fue mi recomendación de hoy es Periscope lo puedes descargar de tu App Store y está bastante interesante vamos a vamos a ver por último una última antes de que se haga más largo el video voy a irme a pues al que sea, no sé este de Texas aquí hay tres personas aquí hay uno más vamos a ver qué está haciendo esta persona se llama Mishon, Texas este es un personaje raro está como en el parque ojalá que no ande encuerrado porque si no no cierran la cuenta es un tipo raro ahí están si lo ven quién sabe qué está haciendo qué horror de señor está como en la alberca bueno esa es la recomendación descarguenlo nos vemos en la próxima gracias